pues vámonos rápidamente al unboxing de los airpods que la verdad pues como siempre todos los productos de upper viene la imagen del producto en primera presentación la manzanita ya característica la imagen nuevamente pero ya con su cargador nos dice que esta es la versión que tiene mic safe donde lo puedes descargar con él inalámbricamente a que nos indica y códigos de barras y todo eso vamos a hacerle rápidamente el pequeño unboxing vamos a dejar que salga la cajita manuales que siempre traen todos nuestros productos upper vienen varias características que ahorita te vamos a platicar donde venían los manuales y aquí viene el producto vamos a quitar esta clase de tapita nuestro cable para cargar que es de tipo c a line in y nada más y aquí está nuestro producto vamos a quitar esta fundita y ahí está ya salió acá viene el cargador junto con nuestros airpods que ahorita vamos a ir checando en el review esto es todo lo que incluye en nuestro unboxing continuando con el review pues vamos a ver a detalle cómo vienen construidos nuestros airpods esta nueva generación que es la tercera de la cual estamos hablando primera instancia vemos muy similar como siempre el cargador donde lo abrimos y trae el espacio para nuestros dos diferentes airpods que igual se imantan cuando caen y cierran a la perfección no el clásico led donde nos indica el estado de carga o si ya se conectaron el puerto que es line in para su carga y el botón para poderlos sincronizar la bisagra plateada que también es característica lo sacamos de su estuche esto refiriéndonos al estuche ya los airpods vienen ya como un diseño ergonómico pero como que más ancho donde me imagino que el driver o la bocina pues también viene un poquito más grande de sus antecesores para tener un mejor sonido y mientras más grande eso quiere decir que los graves pues si vienen de mejor calidad falta hacer la prueba de test de audio donde vamos a verificar que tal se escuchan vienen estas características como en detalles negros donde viene aquí un espacio de la bocina y la malla aquí completamente el espacio de la malla acá viene otro espacio más y aquí otro también en negro son como mallas como de bocina pero estos espacios son para el micrófono para las manos libres y todo eso estas partes plateadas donde vienen los imanes y aquí trae un espacio plano donde ahorita les voy a platicar acerca de las funciones que tienen y el LR para identificar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho a primera instancia en este review así vemos los airpods vamos a hacer una comparativa con sus antecesores aquí vemos el antecesores primera generación que la verdad pues son totalmente diferentes más largos los espacios diferentes este tiene el espacio para el micrófono y este no este ya lo trae a un costado vemos ciertas el espacio como te dice yo el auricular viene más grande un porcentaje más grande no tanto yo pensaba que era más pero no ya viéndolo a comparación por eso es que estamos haciendo la comparación viene un poquito más grande pero eso sí más largo completamente como un tubo y este no este te digo que aquí trae esta opción para hacer diferentes tab y hacer diferentes funciones aquí los vemos en el caso de el cargador esta fuera trae led mientras que este lo trae aquí adentro viene más larguito y este viene más ancho algo más o menos como si fuera así un poquitito más nada más que este abre de esta manera y este abre así como si fuera más o menos los tamaños refiriéndonos a los tamaños pues esta es la diferencia el botón para enlazarlos pues en esta presentación vienen ahora nuestros airpods tercera generación vemos la diferencia entre uno y otro bastante como van ido cambiando los modelos ahora sí vámonos a la prueba del test de audio pues ahorita estamos en el test de audio y de hecho están escuchando los micrófonos de los airpods aquí los traigo puestos para que igual vayan viendo la calidad de los micrófonos la verdad es que se escuchan bien ya sabemos a lo que nos tienen acostumbrados nuestros amigos de upper que el sonido siempre es de muy pero muy buena calidad con bajos muy bien definidos buenos agudos brillantes medios como deben de ser y hicimos unas pruebas de audio con diferentes canciones de diferentes tipos de géneros y la verdad es que no nos supieron fallar que la verdad por el precio en los que están siempre pues es algo que debemos de esperar verdad estamos pagando muy buen precio por estos airpods tercera generación en el cual pues nos deben de entregar pues lo que estamos pagando verdad pues este es el test de audio ahorita están como les decía yo al principio del vídeo están escuchando mi voz grabada por medio de los micrófonos de los airpods como te decía yo hace ratito esa pequeña mueca o espacio plano que traen nuestros airpods es para que es un pato para que cuando hagas una sola vez haga el play o pausa de la canción o si estás te está entrando una llamada para que puedas contestar o puedas colgar si haces dos diferentes tap eso quiere decir que vamos a adelantar la canción que fuéramos escuchando y si llegas a hacer tres diferentes tap 1 2 3 eso quiere decir que vamos a regresar la canción la verdad es que está muy bien aparte de que ya muchos auriculares como los JBL que veíamos tienen esa tecnología ahorita nuestros amigos de Apple también están incorporando este espacio donde está ligeramente plano es donde nuestro dedo pulgar o nuestro dedo índice es donde vamos a tocar y lo va a sentir y de acuerdo a esos toques vamos a hacer la actividad pues en manos libres como siempre lo hemos visto igual en el famoso Oye Siri va a empezar a escuchar lo que tú quieras mandarle al dispositivo móvil pues eso fue todo amigos hablando de los airpods tercera generación que la verdad como siempre lo he dicho son productos de muy buena calidad pues para todos los creadores de contenido nos va excelentes también para hacer ejercicios salir a correr andar en tu día a día escuchando música ya sabes cualquier duda cualquier aclaración déjanoslas aquí abajito en la bandeja de los comentarios estamos en el Black Room Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!